Nos acaban de llegar unas cosas de Estudio Ghibli que os tenía que enseñar, ¿eh? De verdad, pero ya... Es que mirad, 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 mirad que relojito de Niki Por favor ¿Qué tiene la brujita ahí? Mira, estos son calendarios permanentes de estos que te sirven para todos los años de todos los meses, vas cambiando aquí los días de la semana, meses y los días de Castilla Ambulante, chulísimo Este otro es del Sin Cara, del Eje de Chihira Qué guay Es que parece que se va a mover el agua en cualquier momento, es transparente, es como translúcido y... Qué pasote Bueno, ese espejito es que es... viene con una cuerda además súper chula para colgar por detrás y se ven ahí los totoros reflejados Qué magos Y este estuchito para guardar así pendientitos y cosas con los Kodamas de la princesa Mononoke que es que brillan en la oscuridad antes he venido aquí con la luz apagada y se veían ahí mirando Qué majos Qué majos